Zarandeados y casi impotentes ante la fuerza del movimiento prorruso. Es una imagen que se repite desde hace un mes y medio en las regiones orientales del país. La exitosa anexión de Crimea ha dado fuerza moral a los activistas rusos en Ucrania y argumentos sólidos a Moscú para defender a los suyos más allá de sus fronteras. En provincias como Kharkov, Lugansk o Donetsk prende la llama independentista mientras se alerta del ataque de Kiev a la lengua rusa y a las minorías. Además, demandas que se extienden hasta Odessa, en el oeste del país, un segundo frente que sume a Ucrania en una profunda inestabilidad. Ni las llamadas del presidente Obama para que Rusia retire sus tropas de las zonas fronterizas alteran el pulso de Vladimir Putin. Tampoco las amenazas de nuevas sanciones económicas y financieras que hoy estudian los ministros de Exteriores de la Unión, reunidos en Luxemburgo. Diplomacia débil de Occidente, intereses energéticos en el fondo y un líder bendecido por la popularidad en casa que parece saldar una deuda con la historia más reciente de la madre patria.